Hola, soy Checho Altuve. Me gustaría mandar este mensaje de apoyo a los enfermos de Crohn y de colitis ulcerosa, en especial al equipo C. A ver si entre todos conseguimos que ese tipo de enfermedades, las enfermedades raras o llamadas raras, a ver si conseguimos que las autoridades poco a poco se involucren cada vez más y conseguimos poco a poco ir acabando con ellas. Un saludo. Chao.